Es decir que soy, pero son de lo peor, en las notas, en las acciones. Es decir que soy, pero son de lo peor, en las notas, en las notas. Es decir que soy, pero son de lo peor, en las notas, en las notas. Es decir que soy, pero son de lo peor, en las notas, en las notas.